Estamos lanzando la investigación sobre violencia de género facilitada por la tecnología. Una investigación cualitativa de mujeres de concejales, municipales, senadoras también aquí en Paraguay y que no solamente ellas nos cuentan sus historias, sino que también documentamos qué tipos de violencia digital ellas están recibiendo. También nos preocupamos a buscar una mirada no punitivista de tipo de violencia porque es una violencia estructural. Las víctimas no quieren denunciar a las personas que conocen, a sus personas queridas, ¿verdad? Y por sobre todo enfocarnos en el cuidado de estas mujeres para poder ocupar el espacio público. Y si no cuidamos, obviamente nos vamos a encontrar en una situación donde menos mujeres ocupen este espacio. Esta investigación no solamente quiere complementar a nivel nacional, sino también a nivel internacional cómo un doxing se implementa o impacta, a diferencia de un norte global, de candidatas mujeres políticas blancas, a diferencia de latinas, en este caso paraguayas, donde el doxing, por ejemplo, se implementa mucho más a través de dejar regalos no deseados como gallinas muertas, por ejemplo. Hay una diferencia cultural, política, social y en este caso también mística de cómo esto va a impactar en el día laboral de estas candidatas. Y por otro lado, también entender que somos un producto de todo el esfuerzo feminista que estamos haciendo aquí en Paraguay.